¿Usted pretende tener más tiempo para usted? Un poco más, porque mira cómo estoy. Ustedes se preguntarán, ¿Quién es Doña Leticia? La historia de Doña Leticia se dio gracias a un youtuber que ayuda a las personas en situaciones vulnerables. Y ustedes se preguntarán a todo esto, ¿Y qué fue que hizo viral a la señora Leticia? Pues, te digo, principalmente por las reacciones que ha tenido la señora en diferentes situaciones que te cuento. La tuna no creo que le caiga del cielo. Pero es que esa, mi hijo, tienes que pelarla también, yo no. Igual la piña te la llevas para que la partieras. Es que no, no tengo con qué. Sí quiero, pero... Pero su hijo sí puede pelar la tuna. No, no, me ayuda a mi vida. Ay, no. Él es Jaime Toral. Él es la persona que se encarga de ayudar a Doña Leticia. En uno de los en vivos que realizó este youtuber, ha manifestado que muchos le tiran hate a Doña Leticia. Pero realmente lo que ha ocasionado muchos memes es la cara que pone Doña Leticia al momento de recibir ayuda de este joven. Pero dígame, ¿a qué le supo la coca? Platíqueme. Pues a coca sabió refresco. Ay, Jaime, Jaime. Vemos a Doña Leticia sacar la fruta que le pasé a comprar, pero no le veo la cara de felicidad como se la vi hace un momento cuando le di la coca. Ay, Jaime. Sin duda alguna, la gente no se equivoca. Y rápido, los fans hoy de Doña Leticia hacen memes y TikToks dedicado a ella. Hoy por hoy, Doña Leticia es la señora que se ha vuelto viral en TikTok. Al conocer su historia, seguidores de Jaime Toral recaudaron fondos y le pidieron que se los entregara. Fue así como el youtuber comenzó a visitarla y a saber más sobre su vida personal. Haciendo énfasis sobre la salud de Doña Leticia, también se ha mencionado que ella misma ha contado que no siempre tuvo el cuerpo dormido, pues antes era una persona muy activa, pero a partir de la muerte de su esposo, de la noche a la mañana se le fueron las fuerzas y ahora así vive arrastrándose. También Doña Leticia reveló que tiene un hijo joven, pero no cuenta con su ayuda, pues años atrás cayó en las adicciones y ahora es prácticamente una persona en situación de calle. Si te pones a pensar, el caso de Doña Leticia era un caso muy particular, debido a que ella no cuenta con nadie. Así que este joven, Jaime Toral, llegó en el preciso momento en que ella necesitaba de él. Doña Leticia es un caso más viral de las redes sociales, que se originó en TikTok. Algunos videos de Doña Leticia, pues a los internautas les ha sorprendido la reacción que ha tenido la señora cuando le han llevado ayuda. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte, para que así te lleguen todas mis notificaciones. De antemano, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!